¿Sabían ustedes que existen muchas epilepsias y tipos de crisis distintas? Lo importante es recordar que dos tercios de nuestros pacientes van a poder ser controlados con tratamientos. Es importante recordar que los pacientes con epilepsia pueden hacer una vida completamente normal al igual que el resto de los niños y estudiantes. Por eso, si existe alguna restricción, ella va a ser informada por sus médicos tratantes. A pesar de esto, es importante saber que un tercio aproximadamente de los niños y jóvenes que tienen epilepsia pueden tener algunas dificultades de aprendizaje, ya sea por un déficit atencional o por trastorno de aprendizaje. Por lo cual es importante que sus profesores y profesoras estén atentos a si tienen algún problema en su rendimiento escolar, si éste cambia a lo largo del tiempo, para que conversen con sus padres, realicen algunas pruebas diagnósticas y si es necesario, deriven a sus médicos tratantes para evaluar qué está sucediendo con ellos. Puede ser también que algunos de nuestros pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia experimenten algunos problemas de ánimo o de la conducta, que estén muy activos, más tristes, irritables y eso puede ser producto de los tratamientos que los médicos hemos indicado para controlar sus crisis o también como un efecto secundario al diagnóstico que hemos hecho, por lo cual también hay que poner atención, conversar con ellos, tratar de entender qué es lo que está sucediendo y también reportar a sus padres si ustedes en el colegio observan alguno de estos problemas. Finalmente, no tenemos que olvidar que aunque la gran mayoría de sus estudiantes que tienen epilepsia van a poder hacer una vida completamente normal, epilepsia lamentablemente es un diagnóstico de enfermedad que aún asocia mucho estigma. Por eso tenemos que acompañar a nuestros pacientes, a sus estudiantes, guíenlos en este proceso, ustedes son agentes de cambio, eduquen, acojan, acompañen, todos juntos por la epilepsia. Gracias.